Hola, la Sociedad de Autores y Compositores de México a través de su oficina del Catálogo de Oro otorga el presente reconocimiento al tenor Emilio Ruggerio por su labor de difusión a favor de los autores y compositores mexicanos. Yo soy Darío Valderamar, el director del Catálogo de Oro. Emilio, esto va para ti hasta Alemania. Un abrazo y sigue difundiendo nuestra música. Gracias. Un abrazo y sigue difundiendo nuestra música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!